David Bisbal ha cumplido otro de sus sueños, actuar en el escenario del Royal Albert Hall de Londres. A sus 33 años, el cantante se convierte en el tercer artista español que ofrece un concierto en este emblemático teatro, después de Julio Ilesias y su hijo Enrique. Y para una ocasión tan especial no estuvo solo, buenos amigos en la platea y también encima de las tablas, compartiendo dúos con Malú, Luis Fonsi, Pastora Soler y Rosario Flores. Bueno, David me lo pidió con mucho cariño, encima canta Lucía, que es una canción muy mía, que la he cantado mucho y para mí era muy normal cantar Lucía, no tenía angustia de cantar algo que no era mío, así que lo he hecho con mucho amor por él y sobre todo cantar en este sitio que me parece un templo de la música y pensar en todos los grandes artistas que han estado aquí, para mí ya es un lujazo. Estar en este Royal Albert Hall es un regalo, entonces he mirado la grada y he disfrutado. Y después muchísima química con David porque, aparte de buen artista, es muy generoso, es un muy buen compañero y para mí ha sido un regalo el que me haya invitado a estar con él esa noche. En el teatro se dieron cita seguidores de 17 países, fans como Laura González, ganadora del concurso impulsado por The World's White Label, organizadora del concierto Al calor de la campaña Si crees en algo, hazlo. Desde que salió de la academia siempre ha sido uno de nuestros favoritos de toda la familia y siempre hemos seguido sus pasos. Además yo vivo en Almería, que también me siento muy identificada con él y muy contenta de estar aquí. Tras más de una década de carrera, David Bisbal vivió una de sus noches más especiales. Estoy satisfecho, ha sido un año y medio muy divertido, me ha permitido llevar la gira por muchísimos países y desde luego que este sueño del Royal Albert Hall ha sido ya la guinda. Fueron dos horas y media de buena música, uno de los momentos estelares de su gira en acústico recogida en el disco Una noche en el Teatro Real, que prolongará por Estados Unidos y Canadá antes de su anunciado año sabático.